La Universitat Politècnica de València contribuye en la formación de los futuros cuadros del Servicio Forestal Indio, una formación que les permite a los funcionarios conocer nuevas realidades del mundo forestal y ampliar sus horizontes. Hasta ahora este proceso formativo final de su carrera ya como funcionarios del Servicio Forestal Indio, dentro de la Academia Forestal para toda India de Indira Gandhi, han venido haciendo este tipo de estancias formativas de 15 días, tanto prácticas como teóricas en Finlandia y por un lado las generaciones anuales van creciendo, ahora eran al principio 50-60, ahora son 100 y por lo tanto no se pueden llevar a un único lugar, es inoperativo. En 2017 se incluyó a España en la organización de la estancia formativa y con esta elección la UPV fue designada responsable del proyecto. Buscamos a los mejores profesores de la UPV que además tengan capacidad docente en inglés, obviamente, que estén en contacto internacional y de temas que puedan ser de interés. Concretamente estamos tratando los temas de bosques y agua, tanto en la perspectiva de restauración ecológica de ríos y su biodiversidad, como la interrelación que hay entre la gestión forestal y los recursos que se drenan en las cuencas al freático. El grupo que ha visitado la Politécnica de Valencia, integrado por cerca de 50 profesionales, recibe formación durante dos semanas en distintos centros españoles e incluye jornadas teóricas y prácticas. Es esa combinación de contactos institucionales, perspectiva internacional para ver qué realmente les puede ser de utilidad y por otro lado la propia oferta docente y también la operativa. La estancia formativa del grupo finalizará en Roma con un intenso programa en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, donde se presentarán las diferentes actividades en el ámbito forestal de la organización. Gracias por ver el video.